Bueno, chavales, pues ya estamos aquí, vamos a ir al barranquito del chorro con los amigos. Vamos a presentarnos un poquito. Soy Fernando. Fernando, este es el más grande de aquí, el máquina. Aquí tenemos a nuestro gran amigo Juanjo. Juanjo, Juanjo. El piloto, ¿eh? Bueno, ese es el piloto. El mejor del coste del mundo, hermano. Ay, 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 ay. Nuestra amiga Ángeles, la más guapa, la que le da la calidad. No, pero... Es que chiquita. A ver, Carmo, vente para acá, anda, deja de hablar por aquí. Y, bueno, el artífice de que hagamos hoy esto es el que da la calupa. Yo soy el que da la calupa, vení. Venga, no te pongas. Estamos aquí en la primera parte del camino, de la cobertilla. El grupo ahí detrás está. Sí. No te pongas. No te pongas. No te pongas. ¡Suscríbete! 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 Esto es el chiste. Estamos metidos en uno de los túneles paralelo al Camino de Rey. De agua hasta los tobillos, no hay más, pero los dos hasta las rodillas. Y bueno, pues como esta gente no quiere pasar el caminito porque hay un cable que hemos puesto, vamos a dar una roca de este que menos, vamos a dejarlo con el canal. ¡Vámonos! ¡Poje aire! ¡Poje aire! ¡Poje aire! ¡Poje aire! ¡Poje aire! ¡Poje aire! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adi citation! No, que la voy a desgraciar otra vez por en medio de... ¡Gracias! Chavales, así se sabe si un baranco está bien.